Hay cara en la lluvia, te pido te acuerdes tú de mi, buscada a contar, soy yo No te desesperes, que cada día estoy en ti, por eso te quiero más, mi amor No puedo dejarte amarte, siempre vivo pensando en ti No puedo dejar este vicio, noche se entera sin dormir Al caer en la lluvia, te pido te acuerdes tú de mi, buscada a contar, soy yo Y hablo diariamente, tus padres me dicen que no estás, por eso me aferro más a ti No puedo dejar de amarte, siempre vivo pensando en ti No puedo dejar este vicio, noche se entera sin dormir No puedo dejar este vicio, noche se entera sin dormir No puedo dejar este vicio, noche se entera sin dormir No puedo dejar este vicio, noche se entera sin不會 No puedo dejar este vicio, noche se entera sin dormir Lo que está en ti Nuestroro Series Gracias por ver el video